Muchísimas gracias compañeros, cuando se trata de buenas noticias HCH dice presente y en esta ocasión pues se va, se está firmando un convenio para beneficiar a niños con la merienda escolar. Está Pamela Sarmiento conmigo para que me cuente de qué se trata este convenio. Pamela, buenas. Buenas, la Fundación Chiturina Caffi el día de hoy pues estamos muy felices ya que estamos, estaremos realizando lo que es la firma del convenio con el PMA a fin de dotar de merienda escolar a los niños de la escuela de Ojojona en donde pues el proyecto nació, inició perdón con la construcción del comedor infantil que hicimos en esa escuela y pues el día de hoy dando continuidad a este proyecto estamos haciendo esta firma con el PMA a fin de pues dotar a estos niños de merienda escolar los 200 días de clase. ¿Cuánto es el presupuesto que tienen para darle comida a estos niños? Bueno, el día de hoy estaremos entregando un cheque al PMA valorado en 45 mil empiras, mismo que pues abarcará los 200 días de clase, sin embargo pues la Fundación tiene proyectos enfocados al eje de educación, salud y comunidad en donde hemos beneficiado a más de 100 mil hondureños y en donde hemos realizado más de 200 obras sociales, en donde pues hemos tenido una inversión bastante grande, verdad, millonaria en cuanto a impactos en estos ejes. ¿Qué otros proyectos han pensado realizar para este año a beneficio de la niñez y de los pobres de este país? Bueno, en este año pues tenemos nuevos proyectos, uno de ellos es seguir, continuar con esta labor de los comedores infantiles ya que creemos que pues ahí es donde pues nace los valores de los niños y parte de los objetivos de la Fundación es el rescate de valores y creemos fielmente que es ahí donde podemos impactar. ¿Por ahora solo con esta escuela de Ojojona? Sí, por los momentos sí, sin embargo sí hemos ya realizado otros comedores infantiles, pero pues la idea es poder seguir mapeando nuevos centros educativos para poder seguir con esta labor. Bien, gracias compañeros, ya escucharon, estas son las noticias que nos alegran, donde ya por lo menos los niños de esta escuela de Ojojona van a tener su merienda escolar por todo el año, ojalá y se unan más personas para que todos los niños de Honduras puedan tener la merienda escolar. Con esta buena noticia nosotros regresamos a los estudios de Hable Como Habla, Televisión Digital.